El Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín reveló que del 1 al 31 de enero de este año fueron reportadas 678 personas víctimas de violencia intrafamiliar. 503 de estas corresponden a mujeres, es decir, un 74%. Autoridades prometieron revelar mapas con las zonas que más presentan casos en la capital de Antioquia. En el marco del primer Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres, el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín reveló que 503 de ellas sufrieron agresiones producto de violencia intrafamiliar. Esto corresponde a un 74% del total de casos, que fueron 678. En este Consejo de Seguridad Pública refrendamos los compromisos institucionales que fueron presentados por las instituciones del nivel nacional en el puesto de mando unificado que se realizó en el mes de enero y que fue convocado por la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. La idea es que en los próximos meses se tenga la identificación de las zonas de la ciudad donde las mujeres son más vulneradas. El Sistema de Información de Seguridad y Convivencia de la Ciudad de Medellín presente mapas donde sea posible identificar las zonas donde se presentan más hechos de violencia intrafamiliar y de violencias basadas en género. Información que se buscará también cruzar con la que arroja la línea 123. Desde inicio de año hasta el 24 de febrero se registraron 57 homicidios en Medellín. De estos, en cinco las víctimas fueron mujeres, lo que corresponde al 8,8% del total de afectados.